¡Hola! ¡Hola! Tú me gustas, yo te gusta Cuando a ti y a mí nos da la bellaquera Nos buscamos uno al otro No quieres hacerlo, pero no tú tranquera Me llamas para que te eche otro ¡Hola mami! ¿Qué pasó? Siempre estoy pa' ti ¿Por qué vamos hoy? Vamos a salir, baby Me llamaste porque me deseas y yo te deseo Si me dices que haces falso, no te creo Sé que estás solita y que necesitas Alguien como yo que te lo haga en la mañanita Pero sabe que no existe nadie como yo Por eso te gusta como lo hago yo Tengo clase y tú lo sabes, voy pa' tu camino No eres clase aparte Una chica fina, deporte, elegante Yo quiero besarte Y explorarte, parte, parte Un poquito a poco, tu cuerpo te toco Cuidado con mi loco, besito te toco Yo quiero besarte Tú eres clase aparte Cuando te veo caminar, me pongo mal Cuando te veo a ti bailar, me pongo mal Cuando te miro yo a los ojos, me pongo mal Hablarte claro nena, tú eres fenomenal Encara y no te bonito Y anuelmo Y decreased Adorable, insaciado, lo que va a pasar es inevitable. Quiero caer en la cara, impechable. Mírale el cuerpo, envidiable. Ay, qué lindo, como yo no me rindo. Y sea tu amiga que se va a costa domingo. Dígame cuándo. Dame beso. Me estoy esperando. Me dame un beso. Provecho, lo he hecho hecho. Si no puedo brincarlo, me doce lo arrepiento. Yo sé que esto todo todito está por el techo. Ella se va conmigo, déjalo por hecho. Síguelo, síguelo, bailando, menudo. Me encanta la forma y cómo termine. Síguelo, síguelo, rozalo, menudo. No bailas así, no me cabe duda. Sé que tú estás bien dura. Dale mami, mueve tu cintura. Dile, no quiere probar tu sabrosura. Tu movimiento es hermoso, como es andaloso. De tan solo verte me pongo curioso. Ven y masticame como un grosso. Te mamacita y siente mi coso. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro quiero conectarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero aceptarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero perrearte. Perrearte, asustarte. Perrearte, conectarte. Perrearte, asustarte. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. No lo puedo resistir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. No lo puedo resistir. No lo puedo resistir. No lo puedo resistir. Y no suéltense, ni mala niña, pero tú también Vierta que me mueve como para encender Vamos arriba, chica, dale, vamos encima Mamita, quiero ver que encendía Por eso es lo que me activa Me vuelvo un poco y sin querer queriéndote toco Mami, tú me vuelves bien loco Tú me vuelves bien loco Y no sabe el pantalón, si tú te rompes Lo he puesto, esa canta sobre tú y yo Y el guayo feo se guía por ti, me voy a la fila Yo sé que tienes papilla pa' reggaeton Y la versión de lo sigue violenta Mami, tú me ríes tu mundo Y ahora el guayo feo se guía por ti Me tiro a la fila, yo sé que tienes papilla pa' reggaeton Y ahora dale, como lo sabes tú No dime que yo te guste, me volví Por mi nena, por mi nena Llegó a la disco a buscar dos palas Y lo que veo es un mar de palas Llegó la hora de mover a la gana Nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando Que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Y vuelve a los hombres y los de la Gata fiera A mí no me vas a aruñar Gata fiera Y vuelve a los hombres y los de la Gata fiera A mí no me vas a aruñar A que te aruño A mi no me vas a aruñar A mi no me vas aruñar Fue como un año en un sueño Fue envoltiéndome en tus besos Y otra pasé que pasó luego Montequita que sabrá lo dejas Fue como un año en un sueño Fue envoltiéndome en tus besos Y otra pasé que pasó luego Montequita que sabrá dónde estás Montequita ya no sé de ti Dime dónde estás Llevo meses preguntando por ti Y nadie contesta Montequita ya no sé de ti Dime dónde estás Llevo meses preguntando por ti Nadie contesta Te enamoré cruzando tu piel Y me entregué para luego de ti no saber Continúa Te enamoré cruzando tu piel Y me entregué para luego de ti no saber Fue como un año en un sueño Fue envoltiéndome en tus besos Y otra pasé que pasó luego Montequita que sabrá dónde estás Fue como un año en un sueño Fue envoltiéndome en tus besos Y otra pasé que pasó luego Montequita que sabrá dónde estás Y desde entonces Ella me dice que se atreve a irse conmigo a solas Ya no aguanto más quiero estar en tus parques para devorarte y no perderte jamás Ella me dice que se atreve a irse conmigo a solas Y otra pasé que pasó Y otra pasé que pasó luego de ti no saber Y otra pasé que pasó luego de ti no saber Y otra pasé que pasó luego de ti no saber